Yo me paso noche y día pensando Si el destino me llegara a separar De ti he pasado muchas noches Llorando y yo misma me consuelo Diciendo así Ese día no vendrán las mariposas Con sus alas amorosas a posarse entre las flores Ese día no habrá un rayo de alegría Porque saben que ese día tú has dejado de quererme Y esa noche no habrá líricos derroches Desde sentir las cantinelas de Pierrot enamorado Y ese día en que dejes de ser mío Cantará la primavera esta triste melodía Y ese día en que dejes de ser mío Cantará la primavera esta triste melodía Y esa noche y ese día Cantará la primavera esta triste melodía Y ese día en que dejes de ser mío Estar a la primavera esta triste